Hola, soy la doctora Veránica Vilches, soy especialista en ortopedia y traumatología infantil y trabajo en el Hospital de Niños Roberto del Río, en Santiago de Chile. La conferencia que vamos a grabar es sobre maltrato infantil, que es una enfermedad que afecta a todos los países, no solamente a los países en desarrollo, y es un problema de salud pública que hay que estar trabajando constantemente para solucionar. Bueno, el tema de nuestra presentación es maltrato infantil. En la ortopedia y traumatología usamos el término lesiones traumáticas no accidentales, pero el término maltrato infantil es un término más global, que afecta no solamente al maltrato físico, sino que también psicológico, el cual pueden ser víctimas los niños, y en la mayoría de los países es el término con que se usa a nivel judicial para desarrollar cualquier proceso. Por eso es importante no dejarlo en desuso y usar solamente el término lesiones traumáticas no accidentales. En Chile se define como maltrato infantil cualquier agresión física, emocional o sexual contra un niño, provocado por los padres o por los adultos que lo tengan a su cuidado. Incluye la negligencia, el descuido y las faltas de cuidado al menor. O sea, no estamos hablando solamente de la agresión, del acto voluntario de dañar al niño, sino también los actos por omisión que afectan a su salud. En octubre del año 2012 la UNICEF hizo un estudio en Chile cuyos resultados siguen siendo alarmantes, ya que el 71% de los niños, a aplicarle la encuesta que ustedes ven ahí, manifestaron sentirse maltratados. En el maltrato psicológico, como ven, se definió que al niño le dijeran que no te quieren, que te encierran en la pieza para castigarte, te insultan o te dicen garabatos, te hacen burla, te amenazan con golpearte o tirarte algún objeto. Hay que entender que la amenaza también es una forma de maltrato. Y cuando vamos a la violencia física, probablemente tal, más del 50% de los niños chilenos decidieron ser víctimas de algún tipo de violencia física, ya sea esta leve, como tirar el pelo, las orejas, amarrear, palmetazos, o incluso el 25% de los niños chilenos refieren recibir algún tipo de violencia física grave, como golpes mayores con objetos, quemaduras, golpizas reiterativas, amenazas con armas como cuchillos. Todas estas son situaciones que ponen en riesgo la vida del niño y su salud psicológica. Hay situaciones que vamos a considerar de riesgo de sufrir maltrato infantil. Hay factores de riesgo que dependen del niño, en el sentido que los pacientes que tienen alguna dolencia física crónica, como los niños con paralel cerebral, con mielomeningocele, que requieren mayores cuidados de los padres, suelen estar más vulnerables a recibir algún tipo de maltrato físico o psicológico. En el caso de los padres, cuando hay adicción a las drogas, cuando hay problemas culturales, que ellos han sido golpeados, la normalización del concepto del maltrato, son situaciones que también ponen en riesgo a nuestros niños. Y situaciones del ambiente que tienen que ver, como decíamos recién, con lugares, familias, donde está normalizado el maltrato físico y psicológico a los niños. En la presentación clínica de estos pacientes, por lo mismo, va a ser muy, muy variada. Y hay que tenerlo en consideración, cosa que al obtener la anamnesis, podríamos dirigir nuestro interrogatorio a obtener los factores de riesgo o conocer las situaciones sospechosas de maltrato para el niño. Por ejemplo, las lesiones accidentales, como ven en este esquema, se producen en los lugares donde uno se apoya al caer. Si me caigo de frente, voy a golpearme la nariz o la frente, pero no un ojo. Y si me caigo de espalda, me voy a golpear la región occipital o la región lumbosacra, pero no me voy a golpear en primera instancia a nivel de la parrilla costal. Por lo mismo, cuando tenemos lesiones físicas en lugares que no corresponden a los anteriores, hay que sospechar altamente el maltrato. Por ejemplo, los niños con equimosis, con hematoma en torno a los ojos, en el tórax, en el abdomen, en los muslos, porque cuando uno se cae se golpea las piernas, no los muslos, o en la parte posterior del tronco, lesiones detrás de las rodillas, a nivel de torácico o a nivel lateral en la cabeza. Se estima que del 2 al 10% de las consultas de los niños en la urgencia hay un componente de maltrato asociado. Por eso es importante fijarse en las características de la familia o de los acompañantes del niño. Generalmente los niños acuden a la urgencia acompañados de sus padres, más frecuentemente por la madre. Por lo tanto, un niño que acude acompañado por el vecino, un pariente, la profesora del colegio, tiene que ser sospechosa, hay que sospechar la situación en el contexto, que uno tiene que pensar por qué no fue el padre o su apoderado, la persona que está a cargo de él, quien acudió a consultar a la urgencia por las lesiones traumáticas que pueda presentar el niño. Hay que ver la concordancia que hay entre lo que cuenta el niño y lo que cuenta el acompañante. A veces el niño está diciendo, me caí hoy día y la mamá lo corrige, no, esto fue ayer, o viceversa. Los niños suelen no mentir, cuentan la historia de lo que ellos recuerdan o cuando se sienten presionados, empiezan también a cambiar la historia, a cambiar el relato de lo que le ha sucedido. Y la otra cosa que es siempre importante, correlacionar las lesiones que estoy viendo con el relato que estoy obteniendo tanto de la familia como del niño. Porque un hematoma que ha ocurrido recién va a estar más rojizo y se me están diciendo que ocurrió hace dos semanas atrás y está rojo, es porque eso es mentira y el niño se ha caído en el mismo momento. Entonces, la imagen es que uno puede obtener de radiografía lo mismo. No se ve igual una radiografía reciente que una radiografía que ya tiene semanas de evolución en la cual vamos a ver signos de consolidación ósea. Al examinar los niños, es importante que el examinador esté acompañado, más aún cuando estamos sospechando lesiones no accidentales. Hay que desvestirlo completo cuando estoy frente a una situación de riesgo de maltrato infantil, porque pueden pasar desapercibidas lesiones que a uno le confirmen o le apoyen esta sospecha diagnóstica. Y el examen físico tiene que ser detallado, acucioso, buscando las lesiones tipo que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, un niño que ha sido golpeado va a dejar improntas cuando ha sido golpeado con un objeto o con la mano. La hebilla, los cinturones, los cables de enchufe de los electrodomésticos, los palos, los matamoscas, todo deja una marca que vamos a ver que es cierto que queda en la piel de los pequeños. Por ejemplo, acá tenemos lesiones. El primer paciente tiene un golpe en el ojo, tiene el ojo morado y lo que le había recibido era un puñetazo. Y cuando lo traía el acompañante relataban que se había caído. Y como dijimos al principio, si me caigo de frente, me voy a golpear la frente o la nariz. Pero tener el ojo con ese gran hematoma era altamente sospechoso de una agresión como fue finalmente. En la segunda fotografía ven un hematoma con forma de objeto. Cuando uno se golpea, los hematomas tienen bordes irregulares. No un borde cuadrado como vemos ahí. La tercera foto claramente se ven los lazos con que fue golpeado el paciente. Que son los lazos de los cables de los enchufes de los electrodomésticos. En la siguiente ven una equimosis en forma redondeada que corresponde a una boca humana, que es una mordida. Y en la última foto ven también hematomas con bordes netos que también corresponde a agresión con objeto. Por ejemplo, tenemos el caso de este niño que fue traído del jardín porque le habían encontrado, jardín infantil donde asistía, porque habían encontrado esta equimosis de aspecto antiguo en el escroto, lo cual no es esperable porque ven como ven un niño que usa pañales, por lo tanto es muy difícil que haya tenido un golpe accidental en esa zona. Y al revisar el niño, uno se encuentra tanto en la cara anterior del tórax como en el muslo, esta equimosis circulares que son altamente sugerentes de mordida humana. Y en el axila del lado izquierdo se ven dos cicatrices redondeadas que también son compatibles con quemadura por cigarro. Y en el otro brazo tenemos un queloide por una quemadura que había sufrido meses antes. Si bien las quemaduras pueden ocurrir en forma accidental, no es accidental que el niño no esté siendo tratado. Si tiene una quemadura y está haciendo cicatrices hipertróficas, lo esperable es que la madre lo estuviera tratando con las camisetas de compresión y no que no estuviera asistiendo a ningún centro. Volvemos en ese caso al maltrato por omisión y por agresión que veíamos en las fotos anteriores. Las quemaduras en forma de objeto también van a ser sospechosas, como veíamos en la foto anterior. Las quemaduras de cigarros son pequeñas, redondeadas. Las quemaduras de manguitos por sumergir un paciente en líquidos calientes. Y lamentablemente todavía se ven estas quemaduras glúteas muy extensas que ocurren en general en forma de castigo para los niños que tienen urecio, que se siguen orinando en la cama, para cumplir la amenaza que van a ser quemados y siguen en su mala conducta interpretada por el cuidador de no avisar para ir al baño. Acá tenemos otro caso, un paciente que tiene hematomas con forma de objeto tanto en las piernas como en los muslos, lo cual ahora que está siendo agredido regularmente, situación que no fue objeto de consulta médica, sino que finalmente también lo trajo la madre cuando la situación llegó al riesgo extremo, cuando el padrastro la amenazó con cortarle el pene porque se orinaba en la casa. Ven ahí la cicatriz del cuchillo donde lo intentaron agredir. Entonces, está el hematoma del adulto que lo trató de afirmar y la cicatriz del cuchillo. O sea, se llegó a una agresión extrema con una madre que actuó por negligencia al no limitar y no consultar por estas agresiones que era víctima niña por el padrastro y fondo consulta en frente a la situación ya de un mayor riesgo de lesiones permanentes. La idea es no llegar a esos extremos. Hay que tener especial cuidado también con los pacientes de piel más oscura porque a veces se notan menos estas mismas agresiones que en un paciente de piel de color más claro. Si ven la foto de la izquierda, también tiene marcas en lazo y en la espalda tiene lesiones mucho más graves aún, mucho más marcadas también con forma de lazo. Este otro paciente que consultó, por supuestamente, un apendicite, un dolor abdominal y al revisar la historia nos encontramos con un niño que era víctima de pateaduras en su casa, eran golpes con los pies que le propinaban los padres y después de unas sesiones de golpes en el niño que era control abdominal, los vecinos consultan un servicio de urgencia y lo que tenía era una perforación intestinal por este tipo de agresiones. También hay que conocer que no todo es maltrato infantil. Hay diagnósticos diferenciales, por ejemplo, este paciente tiene esta mancha oscura, negruzca, en la región lumbosacra, que llamamos mancha mongoliana y que es congénita, es algo normal y que no es situación de maltrato. En el examen físico del maltrato infantil desde el punto de vista ortopédico hay que también hacer un examen físico dirigido, más allá de la lesión consultante que generalmente es la más obvia. Hay que buscarse el niño tiene dolor metafisiario porque la mayoría de las fracturas se le producen a este nivel, hacerlo caminar, aunque consulte por una lesión de la extremidad superior es buscando claudicación, revisar dirigidamente las costillas y tener ojo también con este concepto de la pronunciación dolorosa, que consulten en forma reiterada o que oculten la forma en que se produjo la lesión. Para evaluar las lesiones esqueléticas hay que tener en consideración que existen diagnósticos diferenciales de las lesiones traumáticas no accidentales como la osteogenesis imperfecta, las displasias óseas y las enfermedades metabólicas que causan fragilidad ósea. La más común que vemos como diagnóstico diferencial es la osteogenesis imperfecta que como ven son huesos que tienen fracturas la mayoría de las veces diaficiarias cuando son recién nacidos y que tienen la esclera azul en algunos tipos de ellas. Para hacer el estudio radiológico frente a la sospecha de una lesión traumática no accidental hay que pedir un set de radiografías de rutina que incluya tomar radiografías por segmentos y no por extremidad. Como son niños pequeños tienen que tomar en una misma placa tanto los brazos como los antebrazos pero aunque uno pueda agrandar la imagen en el computador se pierde resolución porque dijimos que estamos buscando lesiones pequeñas. Por eso hay que tomar radiografías de los húmeros, de los antebrazos por separado, de las manos, muslos, piernas, pie y siempre buscar radiografías de cráneo buscando fracturas. Recuerden que los niños se pueden fracturar la cabeza sin necesidad de tener hemorragia intracranianas y también tomar radiografías de la columna cervical, torácica y lumbar idealmente con lateral estricta para poder ver lesiones en la apófisis espinosa que de otra forma pasarían de alto. Como les decía la radiografía corporal no sirve porque estamos buscando lesiones sutiles pero que son muy específicas de maltrato y tomando este set de radiografías se ha visto que el 7,5% de las veces se detecta fracturas en sospecha maltrato infantil. Esto es más cierto aún en los menores de 2 años y en los mayores de 5 empieza a perder utilidad porque un niño ya más grande es capaz de señalar los lugares donde han sufrido lesiones esqueléticas o ha habido consultas del entorno más precoce. Se dice que el 80% de las fracturas en menores de 18 meses de vida pueden corresponder a maltrato infantil ya sea por omisión o por agresión. En cambio, en los mayores de 5 años la situación es inversa. El 85% de las veces van a ser realmente lesiones accidentales. Dentro de la fractura específica de maltrato infantil están las fracturas en esquina o que son fracturas metafisiarias. Solter-Harris 2. Estas fracturas en esquina se producen por rotación en las extremidades de los niños que van a llevar a que se produzca un callo óseo en forma de asa de balde que puede ser muy hipertrófico por el desprendimiento de periósteo que acompaña a la fractura. Y la imagen también puede variar mucho según la proyección radiográfica. Por eso es importante tener los dos planos perpendiculares para poder verlas. Otra fractura específica de maltrato infantil son las fracturas costales posterolaterales que ocurren porque el niño se va a proteger al momento que va a ser golpeado con algún objeto contundente. Por lo tanto, podemos ver la fractura en ese contexto. Cuando hay reacciones periósticas en la tibia, que son por movimientos circulares que llevan a levantamiento del periósteo y hacen callo óseo. Cuando hay fracturas por arrancamiento en el acromion. Cuando uno encuentra en un paciente fractura en diferentes etapas de evolución. Las fracturas diafisiarias piroías, sobre todo en los niños pequeños, son altamente sospechosas. Y las fracturas diafisiarias transversas de cúbito que ocurren por protección. El niño va a ser golpeado en la cara, en alguna parte del cuerpo, e interpone su antebrazo y el objeto contundente golpea la ulna del paciente. Acá tenemos algún ejemplo que conversábamos recién. En la radiografía de la izquierda ven estos pequeños fragmentos metafisiarios que corresponden a la fractura Solter-Harris II. Y en la radiografía de frente, ahí se alcanza a insinuar callo óseo que se está formando al momento de la consulta. Un par de semanas después, ven este callo óseo en forma de asa de balde que cubre toda la epífisis y metáfisis distal de la tibia, que es como lo explicaba al principio, ocurre porque la fractura va acompañada de un levantamiento perióstico y por eso produce un gran callo óseo alrededor. Acá tenemos otro ejemplo, una señora que consulta con lijastra, con la historia de haber tenido una sospecha de pronación dolorosa porque había introducido el pie en un hoyo y esta señora la había traccionado para sacarlo y la niña en su mismo contexto de privación cultural no lloraba, no se quejaba y al tomar la radiografía se ve que tiene esta disyunción fractura Solter-Harris I del húmero distal que requirió reducción ortopédica para tener la imagen normal. Acá tenemos otro tipo de callo óseo en asa de balde frente a una fractura de la tibia proximal y acá tenemos otro caso, un niño que consulta con una impotencia funcional de la extremidad superior derecha con una historia que se había caído hacia cinco días. Eso ya era altamente sospechoso, un niño menor de dos años que está con impotencia funcional, que está con dolor y consultan en forma tardía y hace que el niño sea sospechoso de maltrato, más aún con esa fractura espiroidea del brazo. En ese contexto se hizo estudio y se encontró que en el cúbito del otro lado tenía callo óseo, se había recibido una fractura por agresión directa y él tenía la fractura típica de protección, fractura transversa del cúbito y que ya estaba en consolidación. Y eso obviamente ya no apoya el diagnóstico de maltrato. Cuando el estudio inicial es negativo, se debe repetir a las dos semanas, sobre todo en los niños más pequeños. Y si uno tiene urgencia de hacer diagnóstico, el sintigrama óseo nos puede ayudar también, especialmente en las fracturas diafisiarias y por arrancamiento en la pelvis. Acá tenemos un caso clínico, un niño de 10 meses que asiste regularmente a un jardín infantil y llegó derivado a nuestro hospital de servicio de oncología porque la habían encontrado en una consulta en la urgencia, en un hospital de provincia, callo óseo alrededor del fémur. Pero se interpretó esto como simplemente como un tumor. Pero si en esta misma radiografía la miramos hacia distal, vemos que a nivel metafisario distal del fémur hay fracturas en esquina, hay callo óseo y la misma situación ocurre la tibia proximal. Esta sola fractura en torno a la rodilla tenía que a nuestro sospechar que lo que tenemos a nivel proximal del fémur es un gran callo óseo, en el contexto de una fractura mayor que estaba en consolidación. Se le completó el estudio y nos encontramos que en la otra pierna estábamos en la misma situación, fractura en esquina, callo óseo, fractura en esquina en la tibia proximal que se ven en los dos planos. Y ahí viene nuevamente la interrogatoria a la madre que desconoce que el niño haya tenido fracturas previas, el jardín infantil donde asistía tampoco se habían dado cuenta. Entonces, un niño que no es deambulante, que tiene 10 meses, es imposible que no haya tenido dolor cada vez que era mudado con estas fracturas que tenía en el fémur distal, la tibia proximal, y más aún con la fractura más grande que tenía en el fémur izquierdo, porque al momento de consultar ya tenía un gran callo óseo. Entonces, igual, más allá de quién fue el agresor de este niño, hay un tema de negligencia de todo su entorno para haber estado atenta a los síntomas que sufría el pequeño. Ahora, como todo niño, afortunadamente consolidan con facilidad, y aquí vemos ya que las fracturas más pequeñas estaban remodeladas y le queda la secuela todavía a su fractura proximal de fémur. Hablar de maltrato infantil tiene mucha importancia para que lo sospechemos y hagamos la denuncia en forma adecuada. Uno siempre tiene que tener claro como médico que no es un investigador privado ni tampoco es un policía. Por lo tanto, uno lo que hace es denunciar ante las autoridades competentes la situación sospechosa de maltrato infantil o de un paciente que está sufriendo una lesión traumática no accidental. Uno no denuncia a las personas, no somos nosotros los llamados a decir fue el tío, el abuelo, el padrastro, la madrastra. Nosotros tenemos que denunciar la situación frente a un paciente con todas las características que vimos previamente. Se debe hacer de inmediato la denuncia a carabineros para que el juez determine la mejor medida de protección para el niño, que puede ser que quede hospitalizado dependiendo o no de las fracturas que esté sufriendo, como que quede al cuidado de algún otro familiar. Pero les vuelvo a insistir, no hay que tener miedo a denunciar porque ustedes no están denunciando a una persona, sino que una situación y quien determina quién es el culpable son los juzgados, no nosotros. Por lo tanto, tampoco debemos diferir, hacer la denuncia a tener claro quién fue porque quien debe investigar son los tribunales. Si nosotros estamos atentos, vamos a evitar el mayor problema, el mayor riesgo del maltrato infantil, que son estas tragedias. Los niños que son asesinados por sus propios padres. Este niño recibió más de 70 apuñaladas por su madre. Una madre que tiene enfermedad psiquiátrica, diagnosticada y que todo el entorno no intervino frente a eso. Afortunadamente, este chiquitito sobrevivió y quedó con secuelas mucho menores de lo que uno pudo haber esperado. Gracias. 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 Gracias.